los 11 congresistas que luchan para que la reforma de salud no pase continúan los problemas con la reforma del gobierno en todo el pueblo colombiano y una de ellas es la reforma de la salud que está enferma y ya está muy claro que en 2023 esa iniciativa del gobierno no avanzó como esperaba el ejecutivo lo que se espera es que cada día se hunda en el segundo debate en la cámara de representantes lo único que se ve en el salón elíptico es el desfile de ministros del gobierno petro para intentar impulsar la reforma 11 congresistas son los que han dado la pelea con argumentos y poco a poco ha convencido a sus compañeros de la inconveniencia de esa iniciativa que podría recoger el sistema de salud unos 30 años y operar como era el seguro social y de paso pueden ser castigados en las próximas elecciones como sucedió el pasado octubre dejando un mensaje muy claro a todos los colombianos los congresistas que son 11 están luchando en cada plenaria para salvar al país de una debacle en el sector de la salud